Muy buenos días a todos, hoy es un día muy especial, estoy con una angustia, es el lanzamiento de mi libro, ya está en todas las librerías del país, se los vengo mostrando hace un mes o más de un mes en el programa y bueno, es un sueño cumplido junto a mi hijo Agustín Díez que es el creativo, el que armó todo esto y a los santos, la verdad, de la editorial Urano, que gente maravillosa que enseguida dijo así. Y tengo al lado mío una diosa, el ícono de nuestro teatro argentino y de nuestro cine argentino, la señora Graciela Borges, que además de ser una amiga del alma, que yo amo profundamente, ella sola me dijo, yo te lo presento y yo casi me caigo, yo casi me voy. Yo le pido una cosa, anoche estaba muy nerviosa para dormirme, tenía un acto al principio que bueno, era donde reflexión, no importa, está bien, de Juan Manuel, sí, era emocionante, pero estaba toda la noche pensando en Evelyn, ¿no? Pensaba, es curioso que yo que amo los libros, pero que no puedo comer postres porque engordo, tenga que presentar este libro y yo pensaba, qué gloria que sea este desafío, esta alegría que tenemos todas en el corazón por presentar el libro, que yo le pido que ustedes lo regalen porque es un libro de mucha emoción y de mucha belleza, en mi casa hay lío con noxi que cocina porque es una maravilla los platos que tiene, la simpleza con los que están descriptos y la maravilla de calidad que tiene. Pero bueno, es una emoción muy grande que todo el mundo te diga que sí en el acto, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, esto es amor y seguramente todo lo que uno sembró en la vida, ¿no? Esta es la gran cosecha. Lo que ella merece, ella es un ser de absoluta luz, es una palabra que usamos mucho. A veces no se entiende qué quiere decir la luz. La luz es simplemente reconocer que Dios está presente y ella está presente en ese corazón y nosotros lo que ella nos pida es una orden. Gracias, gran. Bueno, nosotros seguimos con el evento y por supuesto compartiéndolo junto a todos ustedes. Es un placer enorme. Gracias. Viva un mundo sin fronteras. HSBC Premier. El mismo servicio en cualquier parte del mundo. De a poco están llegando María Belén Aramburo que acaba de salir de la tele C5N y acá estamos presentes. Vos no sabés los nervios que yo tenía hoy. Viste que de sí no va a venir nadie. No, ¿cómo que no? Te había dicho que venías, sí. Sí, vinimos acá con Marcela Gottlieb y bueno, la verdad que chochas de apoyarte, ¿no? Porque es como que vimos el nacimiento del libro con la torta y todo. Sí, 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 sí. Hace dos años que hizo la foto. Es verdad. Pasó tanto tiempo y yo te decía, ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo lo vas a publicar? Y bueno, Urano. Urano dijo que sí, Editorial Urano. Ah, claro. Bueno, sí, eso es fundamental el apoyo. Pero la verdad que tenés un montón de figuras también, ¿no es cierto? Que te apoyaron porque vos sos un encanto de personas, sos muy buena gente, muy laburadora y no podíamos fallarte. Ay, gracias, amor. Bueno, te invito a probar. Hay varias exquisites. Torta de chocolate como la que me diste en el libro. Claro. Estoy adentro del libro con una torta de chocolate que es espectacular. Espectacular. Y está la receta, porque ese día no me la dio. No, la idea, hoy te llevas el libro, a ver si, después me contás y te salió. Dale. Gracias, María Belén. Te quiero, amorosa. Tan incondicionalmente todas dijeron, sí, vamos, gracias, amor. Ay, hay mesas de ti, ¿no? Sí. Obviamente la señora Sofía Neymann es la mejor RRPP de la Argentina y por supuesto me hizo la prensa, Sofí, sos un sol, siempre acompañándome. Acá la tenemos, también en el lado con esto, Dios. Yo te quiero agradecer públicamente, porque la verdad que siempre estás acompañándome incondicionalmente. Somos familia. Somos familia, gordilla. Así que muchísimas gracias, amor. Gracias, estoy orgullosa del libro de mi amiguita. Las chicas van entrando y se van descubriendo, porque están ellas. Si no venían, estaban igual. Ay, bueno, yo estoy acá. ¿Vos te estás afuera? No, en serio. Claro, es obvio. No te puedo. Ay, no te puedo creer. Pero es un placer, un placer. Es un proyecto tuyo que viene de hace mucho tiempo. De Agustín, más que el mío. Bueno, sí, que hizo la foto y todo. Pero aparte estamos acostumbradas a comer tus comidas, tus cumpleaños. Siempre uno se queda sin comer una semana antes para ir a tu cumpleaños. Pero no, la verdad que es un placer. Bueno, yo te agradezco, Ana María. He parido otro hijo, mirá. He parido el sexto. ¿El sexto? Sí, porque hoy me agarraron los nervios. No, el sexto tendría que llamar. El sexto, ¿no? El sexto. El Benjamín de la casa. Bueno, mucha suerte. Gracias, Ana María. Un placer. Para que la gente lo disfrute. Bueno, mis amigas del alma todas presentes. Y yo tenía miedo. Bobita. Bueno, Adriana. Adriana, hoy significa algo muy especial en mi vida. Muy especial en mi vida. Estamos mucho juntas. Compartimos tristezas, alegrías. Así es. Y también, bueno, fui convocada por la señora como segunda vez consecutiva para su campaña, Adriana Constantini, que me llena de orgullo. Así que me llena de orgullo que estés en mi libro. Compartimos sueños. Sí. Compartimos el libro, la campaña. Y esto yo estoy feliz por vos y por Agustín. Exacto. Y por todos los días. Así que ella me engorda. Ella. Ella me engorda. Es la idea. Es la idea. Gracias, amorosa. Comprenlo para el Día de la Madre. Bueno, Roberto, ¿cómo decirte gracias? Estás en mi vida siempre, todas las semanas en la pelu, con tu tijera en mano, cortándome el cabello, tus colaboradores. Gracias por estar en mi libro. No, en tu libro además feliz porque sos una exitosa y esto es para mí maravilloso compartir con vos este lanzamiento donde están tus amigas que te quieren mucho, todos los famosos, todos los que están acá, que compartimos un día muy especial. Felicitaciones a vos y feliz de compartir este día muy especial, muy lindo. Gracias. Hoy me pusieron linda tus chicos. Así estás barba, moviendo las cabezas como una diosa. Buenos recuerdos del momento que hicimos las fotos en un momento muy difícil de tu vida. El más difícil que me tocó transitar. Pero bueno, todas ustedes me llenaron esos agujeritos con esta maravillosa, a ver, devoción con la que ustedes hicieron las fotos que me dijeron que sí, cuando Agustín y yo los íbamos llamando. Gracias, Neki. Fue amor puro, muchas ganas de acompañarte. Vos sos una estupenda cocinera, única, maravillosa. Recomiendo cada una de estas recetas porque nosotros hemos probado en distintos test de modelos cuando no se podía comer tanto, pero ese día rompíamos. Viste que nosotros no nos cuidábamos demasiado. No, ese día comíamos cuando, claro, las tortas de Evelyn y los postres son famosísimos entre nosotras. Pero ahora la gente va a tener la posibilidad, Evelyn, de disfrutar de cada una de estas recetas que tengo entendida que vienen con secretos de varias generaciones. Sí, esto viene de varias generaciones. Hay algunas que incluso hay varias de amigas mías que yo he ido a comer, sobre todo, casi todas son alemanas, viste, que cuando uno era más chico se contactaba al colegio alemán con todos y bueno, acá está todo lo que a mí me gusta hacer, con lo que me gusta agasajar a todos mis amigos, obviamente a mi familia y para mí es un placer porque para mí el amor pasa un poco por la panza. Mirta Massa es la madrina de mi primer hijo, así que imagínense los años que tenemos de amistad. Ella, por supuesto, está en el libro. Para mí es la mejor pintora de la Argentina. Yo a la gente que quiero. Me encanta. Bueno, Mirta, la verdad es un lujo tener. Un lujo es estar acá, que presentes este libro que va a ser un éxito, como todo lo que vos haces, con tanto empeño, con tanto amor, con tanta también creación, porque es muy gracioso. Vos sabés que la creatividad es toda de Agustín, todo. Bueno, yo sé, ya lo voy a felicitar a Agustín, porque toda la edición del libro, los ploteos que hay acá, hermosos, de cada una. ¿Te vas a llevar a tu casa? ¿Estoy acá? Sí, obvio. Ah, pero bueno, estamos todas en imagen gigante. Es fabuloso lo que han hecho. No, realmente, bueno, aparte de las tortas que hace, como saben, los dulces, todo es delicioso. Van a aprender muchísimo y se van a divertir muchísimo con este libro que ya me contaron, que es maravilloso. Gracias. Qué lindo. Me encantó. Mi amor, muchos éxitos. Bodegas del Fin del Mundo siempre me acompañan en mi programa y quiero invitarlos a comer al restaurante Bodegas del Fin del Mundo que está en la calle Honduras, entre Fitzroy y Bonplan, para disfrutar de estos riquísimos vinos. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Anoche fui a verla al teatro esta maravilla de mujer, un monólogo de una hora y media. Gloria pasa del llanto a la risa, de la risa a las emociones, de las emociones al dolor y del dolor a la risa, la vida. Ay, sí, así es. La vida, Ileana. La vida, la vida de Gloria, pero cuántos puntos de contacto con, bueno, con el espectador, con todos los familiares que empiezan a aparecer, con los recuerdos, con esa historia que, bueno, que es un poco la historia de cada uno de los espectadores, ¿no? Gracias por venir. No, yo gracias por venir. No. Esto es un ida y vuelta. Bueno, nos fue un placer enorme ir con Lagra Borges, con Grace, con Cristina Sierra a ver tu espectáculo. Que, que bueno, que encontrar gente que uno quiere, que te apoya y que te alienta. Imagínate lo que yo siento con el libro de todas ustedes, la emoción. Y además elegimos el, ¿qué? El tiramisú. Bueno, por los sueños de todas las señoras, para que lo lleven adelante y como hoy, esta gran realización del tuyo. Gracias, amor. Bueno, Georgina Bárbaros, antes de ir al teatro, ella no falta nunca un sol. No, no va a faltar. No, no va a faltar. No, no va a faltar. Imposible, porque además... Lo Grimaldi, cuánto éxito, amor, televisión, teatro, obvio. Todo tiene que venir. Todo tiene que venir. Obvio, te juré y prometí que la semana que viene vos. Tranquila, primero teníamos este evento del libro, que al fin salió. Lo tenés en todas tus mejores librerías. Porque además, vos tendrías que haber filmado el backstage de lo que fue, las fotos de este libro maravilloso. Estaba Pachano y otros más, que no me acuerdo en este momento. Nos quedamos de cuatro a ocho y media de la noche. Chumiando. No, no, por favor. Fue lo más divertido. Pero bueno, más allá de eso, la maravillosa idea de hacer este libro de recetas, que además la señora, como no tiene nada que hacer, cocina. Es linda y cocina, piensa. Así que bueno. Soy rubia modelo. Soy rubia modelo y pensás, y sos una gran madre y una gran mujer. Gracias, amor. Así que por eso todas te queremos. Yo también, amor. Y queríamos estar acá. Gracias. Te felicito una vez más por los Grimaldi. Y te agradezco enormemente haber participado. No me tenés que agradecer. No, si fue una fiesta. Te quiero, amor. Gracias. Por haberme llamado. Gracias. Gracias. Compren este libro porque es mortal. Aparte, para el día de la madre es fantástico. Y para la Navidad y las fiestas es fantástico. Es una buena opción. Una muy buena opción. Gracias, amor. Bueno, estoy vestida por Teresa Calandra en esta fecha tan especial para mí. Un vestido que elegí y llegó a casa por arte de magia. Tere. Estoy vestida por Teresa Calandra con un conjunto rosa y me voy a comer mañana una mousse de chocolate o de limón. Te quiero ver hacerla. Viste, cuando esto sale, de golpe llega el gran día de la presentación para la prensa, para todas ustedes, con estas gigantografías que hizo Editorial Urano. No sé, llegué y me encuentro con Roberto Giordano y una gigantografía mía, le digo, me estoy recibiendo a mí misma con la torta de chocolate en la mano. Esto es bueno. Es muy fácil, a todas las señoras que están viendo el programa, las recetas son fáciles, están tan bien explicadas que las van a poder hacer en su casa. Exactamente. Esta es la idea de este libro, para que las mujeres que no se animan a cocinar o nunca se animaron hoy, que se animen. Y hay algunas que no lo pueden creer. Bueno, estoy con el que realmente, automáticamente dijo que sí, él es de Ediciones Urano, el presidente, Rodolfo Blanco. Yo te agradezco públicamente, en cámara, que incondicionalmente, sin conocernos, hayas dicho que sí, junto a Anabel, que es un sol, Juan. Son todas personas, la verdad, un lujo. Todo el equipo fotográfico, las fotos no se pueden creer, son tan tentadoras. Increíble, la verdad que ha salido un producto maravilloso, que es obra tuya, y nosotros estamos muy agradecidos de haber sido los que hemos podido llevar esto, bueno, no solamente al hecho concreto, sino además de poder hacerlo extensible a todos los que lo quieran alcanzar, no solamente aquí, sino en el exterior, que seguramente... Bueno, nos vamos para afuera. Esto seguro, seguro, seguro. Son fáciles las recetas, son entendibles, sencillas. Yo creo que has hecho un libro maravilloso, sí, es cierto que nosotros le hemos puesto también mucho cariño. No comparto tanto esa sorpresa tuya de que hayamos aceptado de inmediato el reto de hacerlo, porque la verdad es que a veces cuando las cosas son tan claras, ni siquiera implican una decisión, es algo que va inherente a la situación. Claro, porque Agustín fue con la computadora, mostró más o menos la idea. Había cosas, no, pero ya se veía que el producto iba a ser maravilloso. Nosotros somos una empresa multinacional, pero también somos una empresa familiar. Sabemos mucho de sentimientos, y los libros tienen mucho de sentimientos, y la cocina tiene mucho de sentimientos. El amor pasa por acá. Pasa por ahí, es así, es así. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Bueno, manzanilla, ¿para quién es? Para mí. Por supuesto, María Marta Sende, muchísimas gracias por estar. Esto es para las rubias, fundamentalmente. Esto es para las rubias, no obstante, la manzanilla la usamos todas. O sea, vamos a desmitificar. ¿Vos usas manzanilla? Yo no utilizo manzanilla porque trabajo en la industria y sé los secretos de estos productos. Pero la realidad es que muchísimas chicas de cabello castaño, sí, usan manzanilla pensando que les va a aclarar un poquito. No, absolutamente no. Lo que sí hace la manzanilla, que es muy importante, es realzar el reflejo del rubio. Te da luz, te lo realza, queda divino. Y además mantiene más tiempo el tenido, ¿no? Mantiene más tiempo el color. El color. Exactamente, exactamente. En este caso es un producto bifazo, o sea, antes de aplicarlo siempre hay que agitarlo muy bien porque si no vemos las dos fases. Pero sí lo aplicás a pequeña distancia, lo dejas actuar. Es decir, me lavo la cabeza, me pongo el bálsamo. Te lo peinas como de costumbre y recién después lo aplicas. ¿En seco? Sí. Lo podés aplicar en seco o con el cabello secado a toalla, pero lo podés aplicar como vos quieras. Ah, maravilloso. 0800-222-3556 es la línea gratuita de Biferdil. Ahí llamás, pedís una cita, vas al centro técnico de Biferdil en Loyola y Serrano. Te van a evaluar el tipo de cabello que tenés y te van a mostrar los 500-600 productos que ya tiene Biferdil en todas las góndolas del país. Ahí también las chicas asesoran, por supuesto. Sí, por supuesto. Ustedes tienen una especialista en cada lugar, ¿no? Tenemos 100 chicas en forma directa asesorando distintos puntos de ver. Es difícil. Muy difícil. Y tenemos la página web y la fanpage de Facebook. O sea, tratamos de llegar a la gente. A la gente, bueno, más con todos los productos que son específicos, los de braille que a mí me emocionan, los de libre de gluten, es decir, un montón. Pero me estás trayendo cosas nuevas, me encanta, gracias. Bueno, Vero Varano, otra que dijo presente incondicionalmente, dijo, sí, allá voy, vino a hacer la foto con tanto humor, con tanto amor y yo te lo agradezco. No, Evelyn, ¿sabés qué? Como te puse en el mensaje cuando sabía que esto se iba a hacer realidad, es tan lindo estar con la gente que uno quiere cuando los sueños se hacen realidad. Y bueno, y es que es muy lindo. Es muy lindo. Así que era que lo parimos, ¿eh? Y la cocina es amor, Evelyn, es amor hecho arte. Yo lo tengo claro. Sí. Es arte y amor. Yo creo que cuando uno recibe, es una buena anfitriona y da lo mejor de sí, viste, la gente lo toma con el amor que vos se lo brindás. La cocina es amor. Yo siempre digo que las mujeres no hagan más delivery, por favor, que cocinen. Estas recetas son fáciles para que se animen. ¿Vos cocinás amor? Sí, muchísimo. 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 Bueno, ¿con todos los hijos que tenés? Sí, aparte me gusta y la verdad que para mí me es más fácil hacer algo en casa que ir a comer afuera. Lo que pasa es que aprendí de Choli Berreteaga, la verdad, muchos años. Una genia. Y Choli me enseñó que una buena cocina es la que cocina con lo que tenés en la heladera. Obvio, obvio. Entonces, lo dulce no es tan práctico, ¿eh? Lo dulce tenés que tener los ingredientes. Bueno, pero siempre te lo arreglás. Unos cons, un panqueque, unos waffles. Teniendo los ingredientes. Tenés una banana y huevos, azúcar y hacés unos panqueques de banana espectaculares. Exactamente, tenés razón. El próximo libro es tuyo. Gracias, Mero. No, es cantidad. No, placer. Gracias, amorosa. Todo lo mejor. Mil gracias. Bueno, yo le tengo que agradecer a esta mujer que acaba de aterrizar de Japón y se vino. Gracias, Mariana. Te vamos a acompañar. Sí, vos sabés que somos incondicionales. Mirá, todas las mujeres que hay acá, todas tus amigas. Dulces compañías se llaman libros. Nosotras somos una de esas dulces compañías. Dulces compañías. Bueno, Mariana es un ser, como dice la Borges, de mucha luz. No, sos un ser de luz. Y esto se transmite, todas te amamos. Bueno, todas nos amamos entre nosotras, como yo digo. Nos hicimos amigas. No, nos hicimos amigas, pero además todas las que participaron fue un sí automático. Y eso es demostrar amor. Con vos siempre es un sí. Ay, con todas. Porque ya te lo dijo Graciela Borges en la presentación, que es imposible decirte a vos que no. Una diosa, eh. Porque te queremos mucho. Gracias, gracias, Mariana. Y te lo mereces. Bueno, dímelo tú. No. Sí, dímelo tú, por favor. Dímelo tú, dímelo tú. Décimo año del programa, de entrevistas. Buenísimo. Estoy muy contenta, porque diez años, vos sabés, es difícil sostener un programa. Así que está buenísimo que hayamos tenido mucha perseverancia en hacerlo. En hacerlo, además con mucha calidad. Es una gran entrevistadora. Ella se recibió de periodista. Está la foto con todos los huevos, la harina en la cabeza. Y bueno, pero eso también es un desafío muy grande, ir a estudiar a esta edad, recibirte, ¿no? Sí, porque sabés que me resultó primero cumplir una asignatura pendiente. Y que tenía desde cuando empecé a trabajar como modelo, que empecé a los 17 años. Entonces terminé el colegio y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿sigo por acá o sigo por acá? Claro, ahora está Paloma. Ahora ya no estoy más... Tuclón, tuclón. Está mi Paloma Cepeda, sí. Claro, y tomaste un camino, pero bárbaro. Si bien, bueno, hizo varias incursiones como actriz, también era algo que te gustó. Sí, buscando. Buscando hasta que uno encuentra un lugar en el que se siente más cómodo y que tiene más que ver con su naturaleza. Exacto. Genia. Gracias. Susana Roca Salvo, otra integrante de este proyecto, este desafío. Llegamos al fin. Llegamos. Qué placer. Me acuerdo de esa noche tan linda, sacándonos fotos, después todos tomando cafecito en el living de tu casa. Todo llega en la vida, ¿viste? Todo llega, hay que esperar. Pasaron tres años, ¿no? Sí. Sí, claro sí. Sabés que sí, yo dije dos, pero sí. Sí, tenés razón. No, porque yo tengo, estaba recién de novia y acabo de cumplir los tres. Lo tenés todo clarísimo. Sí, y le dije, no, voy a la casa de una amiga de Beniché, sacame una foto, después vamos a comer, Charly. Bueno, gracias, Susa. La verdad, gracias porque este libro, con ustedes adentro, tiene otro valor agregado, que a la gente le encanta y que me hayan acompañado incondicionalmente, me hayan dicho que sí todas, la verdad a mí me gratifica el cuore. No, por favor. Primero, gracias por haberme convocado, haberme tenido entre tus amigas altas, ¿no? En tus amigas de modelos. Y segundo, porque esto es, esta es la Evelyn J de casa, esta es la mamá que le cocinó todas estas cosas riquísimas a esos cinco varones que tenés. Que crecieron bien. Que son todos hombres, así que la comida fue rica, así que felicitaciones porque esta sos vos, no la modelo, la mujer. Gracias, mi amor, esta es la idea, te quiero, amorosa, gracias por todo. Dale, y vengo después para los bestsellers, o sea, cuando ya seas bestseller, hacemos la nota de vuelta, dale. Bueno, Mica Tinelli, también presente en este libro, esto es una mano que va, una mano que viene, el otro día presentó Ginebra, toda la colección Primavera-Verano. Divina, te felicito, Ginebra. Con Ginebra, y yo te agradezco, Mica, que hayas estado presente en mi libro, para mí es un honor, realmente. Es un placer enorme, 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 formar parte de tu libro y aparte del proyecto de Agustín. Bien, bueno, el proyecto de Agustín es, viste lo creativo, ¿no? Muy creativo, total, tiene que plasmarlo más, pero nada, está buenísimo. Bueno, yo estoy fascinada con todas ustedes que me acompañaron tan incondicionalmente para hacer las fotos, para seguir la consigna del blanco y negro, para tener el limón en la mano. Pero bueno, hablame de Ginebra, qué colección divina. Divina, sí, la verdad, estamos muy contentos, aparte con el nuevo local que es como el gran, no sé, el gran paso, claro, el desafío. Sí, en el paseo al corta, paseo al corta en el... Ajá, así que, no, imagínate, felices. A Romina, a Pigretti, a Tuzo. Y Luciano, a Bitbull, que no me olvido, pobre, siempre queda al costado, pero también, no, estamos felices. Fue un gran paso y la verdad que tenemos una muy buena respuesta de la gente, la gente está encantada. Yo les voy a decir una cosa, uno se imagina, porque es tan joven, Micaela y Romina son dos chicas muy jóvenes, que van a hacer ropa para más jóvenes, yo me siento totalmente identifica. Sí, para vos, para... de 35 en adelante está... Sí, salvo algunos llorcitos. Bueno, algunos llorcitos me han jugado, pero no, está pensado para todo tipo de gente. Bueno, gracias por vestirme también. No, por favor, un placer. Te quiero, amor. Yo te quiero mucho a vos. Bueno, este fue un programa típico, estuvo dedicado totalmente, íntegramente a mi libro, alrededor de todos mis afectos, mis hijos, mis amigas, todas las que colaboraron en este proyecto. La Borges, Graciela Borges, que presentó con tanto amor y tanta dedicación este libro. A Editorial Urano, que confió en este proyecto. A mi hijo Agustín Díaz, un sol, el creativo de todo esto. Yo te quiero agradecer, Agus, porque este fue un desafío que salió en un momento, lo dije en varias oportunidades, muy doloroso en nuestras vidas. Y él, no sé, de la galera sacó esto y me dijo, mamá, vamos a hacer tu libro de cocina. Ya tenía todo armado en su computadora. Me dio mucha emoción. Sueño cumplido, hijo. Te amo. Bueno, gracias. A vos. No, gracias a vos, mi amor. Gracias por estar, por brindarme esto, que fue un éxito hoy. Te lo mereces. Y la verdad, haber pensado en el nombre Dulces Compañías y pensar que todas esas Dulces Compañías, que son mis amigas, mis hermanas de la vida, que me acompañaron durante todos estos años y en todos estos momentos difíciles que estaban ahí sentadas en ese sillón, yo creo que de ahí surgió, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, gracias, amor, te amo. Te amo a vos. Te amo, gracias. A ustedes me despido. Espero que tengan una lindísima semana. Yo la estoy disfrutando. Estoy emocionada. Estoy por llorar. Así que pasenla lindo. Gracias. Y compren el libro para el Día de la Madre, para Navidad. Es un regalazo. Los quiero. Chao. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope. Claro. Cuerpo. Caterine flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. ¡Gracias! ¡Gracias!